Hola, muy buenas tardes. Soy la profesora Karen Urra y hoy les vengo a presentar un homenaje a las danzas de la tirana. Un recordatorio que el arte puede trascender en el tiempo y el espacio para conectarnos con nuestras raíces más profundas. A través del ritmo, el movimiento y la pasión honramos la historia, la cultura y el espíritu indomable de la tirana. Manteniendo viva una tradición que sigue resonando en cada paso y en cada corazón. Con ustedes, dejo al Colegio Bicentenario Santa María de Paine. Manteniendo viva una tradición que sigue resonando en cada corazón. Manteniendo viva una tradición que sigue resonando en cada corazón. Manteniendo viva una tradición que sigue resonando en cada corazón. ¡Gracias! 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 Ya, mira, ecos de la tirana. Bueno, yo estaba mirándolos a ustedes los vestuarios, les preguntaba de las máscaras, que están bonitas, todas están súper bien presentadas, con harto trabajo en vestuario se ve y hay que hacerlo, porque esto no es automático. Uno tiene que hacerlo. El grupo tiene que lograr hacer todo lo que la obra necesita para que se vea bien. ¿De qué trata la obra Echos de la tirana? En nuestro cuadro de la tirana están incluidas las morenas, las cuyacas, porque estamos contando la historia de cómo se crearon estos bailes, de dónde nacieron más que nada. Y todo va congénito, va todo al mismo tiempo. En un momento al final llega a que salimos todos bailando juntos y se ve. Yo creo que se ve bonito, hermoso. Es una combinación de pasos que hacemos todas y se ve súper distinto. Bueno, nosotras, la cuyaca, expresamos más que nada el sentimiento de bailar y todo eso, es la emoción. La emoción de representar un baile que es muy típico en Chile, que se hace en la tirana. Entonces, es emocionante eso. Los pasos igual son complicados en sí, pero también se hacen ver fáciles. Pero todo el detrás que hay, el esfuerzo de cada una que tiene cada una con sus pasos, con los bailes y todo eso, es emocionante ver lo que a la gente le gusta. Ya, el reconocimiento del público también al trabajo. No sé, pues bueno, yo a esto me metí porque me gusta bailar. Es una manera a mí como de expresarme. Entonces, me gusta bastante. Aparte, es norte. Entonces, norte es más movido, las canciones son más emocionantes. Y al mismo tiempo, las mismas canciones te van marcando el ritmo que debes llevar. Entonces, es un ritmo muy lindo y nos sirve a todos como mostrar cada uno las cualidades que uno tiene en el baile. Bueno, mi rol de este baile es el cóndor. Y bueno, es bacán hacer este rol porque es libre. Entonces, no tengo que hacer un movimiento en específico. Entonces, me puedo expresarme mucho. Entonces, eso. Claro, pero tú tienes que, igual aunque sea libre, tú tienes que llevar un ritmo, ¿cierto? Sí, obviamente. Porque si voy desordenado, no voy a estar bien con los tiempos. Entonces... O sea, tienes cierta libertad, pero no total. No, no tanto. Ya. Bien, ¿y te ha gustado hacerlo? ¿Te inspira? Sí, me inspira a seguir haciendo el cóndor. Yo soy el oso y la verdad, como dijo el José, es bacán ser estos personajes porque uno se puede expresar como quiere. O sea, puede ser como un baile libre, por así decirlo. El cuadro lo creamos el año pasado para otra competencia. De hecho, este cuadro es un extracto del cuadrato completo que dura 12 minutos. Nosotros trabajamos, de hecho, contamos la historia de Iñusca. Al inicio, la parte inca de cómo se origina la tirana. Y después terminamos con algunas de las danzas de las cofradías representadas como en esta representación artística. Y desde el año pasado lo venimos trabajando. Así que varios de los de acá han pasado dentro de la misma coreografía por varias funciones. Por ejemplo, el cóndor. Ahora le tocó cóndor, como tuvimos que dividir al grupo para dos coreografías y no se repitieran los bailarines. En esta ocasión le tocó cóndor, en otras ocasiones han hecho los abuelos. Entonces, sí han pasado por diferentes roles dentro de la misma coreografía entre ellos. Y depende de la función que les toque. Ha sido súper interesante el trabajo en ellos. Son un colegio. Funcionan como academia actualmente. Porque se ganaron un lugar súper importante en el colegio, gracias a Dios. Así que estamos partiendo hoy en día desde primero básico hasta cuarto medio. Y varios de los de acá, futuros profesionales de la danza, porque ya lo estamos cateteando para que estudien la carrera. Así que... Bah, qué bueno. Súper. Bueno, los felicito porque en realidad es muy bonito todo su vestuario, su preparación. El cuidado de la presentación es súper importante porque tiene que ver con lo que yo quiero dar a conocer. No es menor cualquier vestuario. Tiene que integrar en el vestuario todo lo que quiere dar a conocer. Independiente de lo que sea. Un animal, un pájaro, un sentimiento. A veces algo más contemporáneo. Pero uno tiene que tratar de sintetizar lo que quiere dar a conocer con cómo se presenta en el escenario. La felicito, lo felicito. Gracias por estar aquí. Y esperamos que podamos encontrarnos nuevamente. Muchas gracias. Aquí está su certificado de participación. Y ojalá puedan participar en algún taller que vamos a hacer en el mes de octubre. Y los profesores también tenemos una actividad para ustedes. Muchas gracias. Súper. Gracias.